¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy estamos aquí en Barcelona. Vamos a grabar un vídeo de baloncesto real con Arigeli y con Sergi Ram en la Plaza de las Glorias. Hemos hecho un poquito de convocatoria, así que ahora vamos a ver qué nos vamos a encontrar, si realmente viene gente o estamos los tres jugando solos, ¿vale? Así que deja un buen like, suscríbete si no lo estás y vamos ya con el vídeo. Vamos, ahora entramos en la pista ya, es la misma pista que grabamos el spot de Dani Rifle de takeover, ¿vale? Es una pista espectacular, o sea, para que la torre va detrás es un show. Vamos a jugar, va. Quita eso, que me jodas el audio con el copyright, joder. ¿Qué hora entramos? ¿Vale? ¿Está bien? 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 que frío hace tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Para mí ha sido top. He jugado muy mal pero... ...estos ya fueron muy bien. Juego muy mal. Es lo que es, volveremos. Requiero revancha, cien porciones, el partido lo tengo clavado, hoy no voy a dormir. Quiero revanches a tiempo, si por ti lo tengo clavado, hoy no voy a dormir. Quítame el foco este, por favor. ¿Y esto qué es? ¡Espira! 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 Si yo me doy un golpe y ustedes siguen, nadie para. No he dicho nada. No he dicho que... No he dicho que en ningún momento parezca. O sea, yo me choco. Yo digo, ¿esto qué es? Poco en tu nudo. Poco el rebote y me tocamos hasta 5-0. 8-2, ya está defendido. He metido 3 en la carga. ¡Espira! 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 Y más chicha. El último partido creo que se merece un vídeo para él solito. Así que, si llegamos a 15.000 likes, os prometo que nada tenéis subido el vídeo resumen del partido entero. Donde hubo un poquito de rifi-rafe, para decirlo de una forma. Espero de verdad que os haya encantado este vídeo. Yo me lo paso increíble con Sergi Ram, con Ari, con toda la gente que vino desde aquí a agradeceros a todos los que vinisteis. Espero que os lo pasarais genial. Haremos muchas más de esas. Así que todos pendientes a mis redes y a las de Ari y a las de Sergi Ram. Quiero hacer una convocatoria este viernes a las 4 de la tarde en las canchas del Poplenou. No solo estaremos jugando a básquet, sino que también haremos un evento benéfico de recogida de ropa para los niños y niñas deportistas de un pueblecito de Senegal. Así que, si quieres venir solo a jugar, estás más que invitado. Pero si encima quieres traer algo de ropa que no uses y que esté en buen estado, de verdad que te lo agradecería muchísimo. Así que nos vemos el viernes a las 4 en las canchas del Poplenou en Barcelona. Viernes 12 de noviembre, te veo ahí. Y nada más, deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!